El gobernador Fernando Toranzo presume resultados de combate a la delincuencia y una pronunciada baja en la incidencia delictiva. Cuatro hombres fueron ejecutados y abandonados en la caja de una camioneta en pozos, tenían un arcomensaje. Ataques de hombres armados deja saldo de un lesionado en Cactus y un ejecutado en el Zapote en Soledad. La Secretaría de Salud despide a 120 trabajadores por negarse a firmar leonino contrato. La administración de Mario García Valdés no realizará obra pública porque se dedicará a pagar deudas heredadas. El reportero gráfico Cruz Briones formaliza queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de polimunicipales. El Poder Judicial solicita prórroga para la implementación del esquema de mediación. El embajador de Rusia en México se compromete aquí a fortalecer intercambio comercial y cultural con el Estado. Aparecen grietas en Soledad de Graciano Sánchez. Hay temor entre la población. El medio volante japonés Yuto Ono quiere ser uno de los hombres importantes del Atlético San Luis.